Esta alfombra que se pinta hoy en el Zócalo de la Ciudad es un reconocimiento a la cultura de nuestro país, a nuestras culturas, y estamos muy orgullosos de recibirlos. Es una parte del Festival Cervantino, aquí en el centro de la ciudad, en el Zócalo de la Ciudad, y bienvenidos y bienvenidas todos. La alfombra monumental Jico, creada por 30 alfombreros de Uriangato, Guanajuato, representa el símbolo de la lealtad, Xolotl, que se relaciona estrechamente con el Xoluitzcuintle, perro que acompaña en la vida y en la muerte. Esta obra es hecha para México, vivimos un momento de claroscuros, y esta es la muestra de cómo unidos podemos hacer los sueños realidad. Esta es una obra efímera que quedará grabada en la memoria, un llamado de paz y armonía. Jico es el resultado del trabajo en conjunto y de la suma de voluntades, también una plataforma para impulsar el talento creativo. Este arte efímero que hoy es patrimonio cultural intangible del estado de Guanajuato, es una muestra de la tradición octava de San Miguel, la cual celebran en honor de su santo patrono cada 6 de octubre. Jico reconoce la cultura del país y permanecerá en el Zócalo de la Ciudad de México hasta el 12 de febrero.